y qué onda amigos de youtube estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo para este canal los invito a que se suscriban si no lo han hecho dejen su like comenten que tal es pareció el vídeo y pues bueno muchachos después de verte este vídeo que está muy pero que muy bueno te invito a que vayas al canal de mi amigo mcjc que sube vídeos trap y rap en su canal vayan a darle apoyo y comenten en sus vídeos un mensaje muy pero que muy positivo para que él siga creciendo y pues bueno muchachos los siguientes saludos son para estas personitas que van a estar apareciendo por aquí un saludito para cracks blue roman gamer fanáticos de colectivos misa gt brian valenzuela seba free fire joel y edith gonzález rg4 pintor kevin jonathan güero ff edwin jurado andrés matías felix y ti eduardo mariano naim carvente brian rb y pues bueno esos son los saludos para las personas si quieres ganarte un saludito comenta qué tal te pareció el vídeo y si tú quieres jugar conmigo sólo mándame un mensaje al instagram y una disculpa para estas personas que no le he respondido porque estoy muy inactivo recuerden que yo sigo estudiando pero si están ahí yo voy a ver quiénes están ahí los que me apoyan apoyan y apoyan yo voy a jugar con ellos y en verdad les mando mil disculpas ya estaré más al corriente con ustedes y el otro hecho es porque tampoco no tengo motivos para seguir jugando o sea el videojuego ha cambiado mucho en muchos aspectos ya no es el mismo y pues si cracks el motivo de este vídeo fue hecho gracias a ustedes porque ustedes son una de mis inspiraciones para seguir jugando y seguir trayendo videitos saben que los quiero bye bye pero se ve el flow cuando este vato camina eso feca pro se ve el flow cuando este vato camina eso feca bro soy guacho desde la cima así que lo mejor con una baja autoestima gladiador que es lo que empieza lo culmina y como reggaetan pero ya me dice daddy lo siento mi bro yo no tengo ganas y como reggaetan pero ya me dice no perdí el control con lambo menos con ferrari nunca ando solo siempre me trigo de mami soy magregor de envergas y pa' la lona ahora cualquier desconocido me menciona mira como tu bicho se queda en coma ay cuando tomo el mito de tona no hago reggaetan pero ya me dice daddy lo siento mi bro yo no se ocupe de mar y no perdí el control con lambo menos con ferrari nunca ando solo siempre me traigo de mami soy magregor de envergas y pa' la lona creo que el reconocido me menciona cuando tomo el mito de tona pero tranqui bro que eso ya que predomina esta fucking show lo echo en cada esquina me pueden llamar la puta metafetamina por altera tus sentidos y reventarle la mina se ve el flow cuando este vato camina eso feca pro lo echo desde la cima si creen lo mejor con una baja autoestima gladiador que es lo que empieza lo que mina pero tranqui bro que eso ya que predomina esta fucking show lo echo en cada esquina me pueden llamar la puta metafetamina por altera tus sentidos y reventarle la mina se ve el flow cuando este vato camina eso feca pro lo echo desde la cima si creen lo mejor con una baja autoestima gladiador que es lo que empieza lo que mina pero en mi vida yo lo veo no me digan no me digan no me digan apuntan a apuntan a apuntan no me digan quiero un be pero lamentablemente Pero ricos no, pero ricos no, no sabes de que me sigues en el mundo de la canción Los mejores de la liga maniga los ojos en el sentimiento Deja man por este flow, solo por el doble tempo Tu pusiste un beso, el rey me lo trompo Ninguna coda, mi pie de la zona soy ante tu compo No me pido rompo, esta próxima moto Te corrompo, mi pie de la zona soy ante tu compo No me pido, 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 no me pido También lo mo mi cara me pido, no me pido, no me pido Llegaron sin mi cara, llegaron sin mi culpa, la vamos a coronar Así lo hacemos aquí, juegos de estrellas, juegos de estrellas Hablando más pero lado de ellas, retoma bocina, nos siguen en pelle Fican, me casemos, las bombas de estrellas, jugando la chance de salir más caro Cuando tomen mi roja, punto de impago, no la van a los perros después Ya me pido, no 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 me pido Y me pido, no me pido, no me pido, no me pido Why a girl bomb? I don't wanna pop my goddamn tram I don't wanna smoke myself with a scam I don't wanna push myself for the love Got good brain but I'm done